Radio TV punto MX presenta Pulso Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Soy Liliana Noble, alemana y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Hoy, miércoles 4 de abril de 2018. Ya terminaron las vacaciones, estamos en la semana de Pascua. La semana pasada fueron vacaciones, pero bueno, hoy ya estamos completamente en vivo. Además, con equipo renovado, se quedaron al final del tiempo los mejores aquí en Radio TV. Ya más adelante le iré platicando poco a poquito. Pues bueno, hubieron personas que vinieron, nos apoyaron, hicieron exámenes de calidad y todas estas cosas. Y al final del tiempo, la empresa decidió dejar a mi querida Cris. Y Corazón, recuérdame tu nombre, porque no, Cris. ¿Y el otro niño? Agüís. 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 Corazón, perdón. Ahorita me ponen un letrerito. Bueno, decidieron, la empresa decidió, pues bueno, que tenían que quedarse los mejores acompañando todas las transmisiones de esta plataforma a través de internet que es www.radiotv.mx. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo invitados de talla internacional, 100% mexicanos todos ellos, pero bueno, viajan a otros países platicando las experiencias de lo que se vive en la lucha constante, en el día a día de la lucha. Para poder darle información veraz a tiempo para que usted se vuelva alguien empoderado, es decir, alguien con conocimiento para que sepa qué hacer y qué no debe de hacer y qué aspectos de la vida y de su salud debe de cuidar. Bueno, para evitar ser una estadística más de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad y tres de ellos nos platicarán hoy en Pulso Saludable sobre el congreso que tuvieron hace dos semanas, que también fue, o no es cierto, hace, sí, hace dos semanas un congreso también bastante exitoso allá en el World Trade Center de la Federación Mexicana de la Diabetes. Y también les platicaré, bueno, como siempre, mi queridísima Vanessa Reyes Almaguer, nuestra reportera más aguerrida, brinca de un lugar a otro y bueno, ella nos va a platicar acerca de las varices, ustedes de pronto, sobre todo las mujeres, ¿no? De pronto vemos estas que le llamamos arañitas, le llaman telagetáceas, los expertos, pero bueno, después se hacen unas venas tortuosas grandes y a veces los síntomas son que las piernas se sienten pesadas, cansadas, con ardor y bueno, hoy conoceremos un poco en voz del experto y de Vanessa Reyes Almaguer sobre esta condición, de esta enfermedad que debe de, no es un asunto solamente de estética, sino también del cuidado de la salud y que hay que poner mucho cuidado con ellos. También estuve muy feliz de que me haya invitado el doctor, uno de los investigadores en materia de cáncer y genética de nuestro país, el doctor Horacio Astudillo, quien recibió esta condecoración de doctor Honoris Causa. Les tengo información interesante al respecto y finalmente también platicaremos con uno de los expertos desde Vía Telefónica, desde el Hospital General de México sobre el autismo. Hace dos días se conmemoró el Día Mundial de esta enfermedad. Así es que todo ello y un poquito más en Pulso Saludable en la jornada del día de hoy. Así es que rápidamente vamos a conectarnos con Vanessa Reyes Almaguer, que ya se encuentra listísima en la línea telefónica y nos va a platicar sobre este asunto que le decía las varices. Vanessa, muy buenas tardes. El reporte especial en Pulso Saludable Hola, ¿qué tal Liliana? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y todo nuestro auditorio. Las complicaciones de las varices pueden provocar invalidez temporal por el dolor que causa caminar o por las úlceras de las piernas, informó el doctor Onésimo Saldívar Reina, jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Juárez de México. Se trata de un padecimiento crónico multifactorial que no presenta sintomatología en sus etapas iniciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, los pacientes comienzan a experimentar picazón, ardor o hinchazón. El doctor Sardívar Reina dio a conocer que las úlceras pueden traer mayores complicaciones cuando se combinan con algunas infecciones, ya que pueden afectar el tendón de Aquiles y producir fibrosis a nivel del tobillo, rigidez y provocar más problemas al caminar. El doctor Sardívar Reina refirió que a pesar de que el dolor en las piernas es una señal de un problema de salud, en el cuerpo se les resta importancia por lo que ha atendido casos donde los pacientes llegan con úlceras que abarcan dos terceras partes de la pierna. La insuficiencia venosa puede presentarse en personas que pasan mucho tiempo de pie, quienes tienen antecedentes familiares durante el embarazo o que sufrieron una trombosis venosa. También puede desarrollar varice en otras partes del cuerpo, como en el estómago, pacientes con cirrosis o en el abdomen o por encima de la región genital, después de sufrir una tombrosis en las venas, cavas o en las venas iliares. Advirtió que en el mercado se ofrecen diferentes tipos de productos, pero que ninguno sirve para eliminar el problema. Solo ayudarán a mejorar la circulación y el tono de la pared venosa. Hasta aquí mi reporte Liliana, muy buenas tardes. Para saber más, temblor en el párpado. Si esto te sucede constantemente, preocúpate, pues tu cuerpo está implorando descanso y muchos cuidados. Tal y como lo oyes, estos pequeños espasmos suceden cuando nos encontramos en situaciones de estrés, insomnio, mala alimentación o con exceso de cafeína en el organismo. Correo electrónico, correo electrónico, pulsosaludable, arroba, gmail, punto com. Cuatro de la tarde con veintitrés minutos, dieciséis horas, veintitrés minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de Radio TV, que es www.radiotv.mx. Muy interesante lo que nos decía Vanessa Reyes Almaguer y su invitado. Bueno, el doctor que entrevistó por parte de Secretaría de Salud. Recuerden que ellos siempre están proveyéndonos de información en materia de salud. Y no hay que dejar de lado este asunto de las varices, que pudiera convertirse en un asunto más allá del estético, en un asunto bastante complicado. Quiero comentarles que hace dos viernes tuve la fortuna de haber sido incluida con el grupo de colegas, de amigos, de los medios de comunicación a la entrega de esta distinción del doctor Horacio Astudillo. Y bueno, a él le otorgaron un distintivo conocido como el doctorado en honoris causa. Y le cuento que la Universidad del Instituto Cultural Americano otorgó, como le decía, el título de doctor honoris causa al científico mexicano Horacio Astudillo de la Vega por su contribución en el campo de la oncología y la genómica personalizada. La Fundación Sebastián se vistió entonces de gala para realizar la sesión solemne, donde la junta directiva de esta universidad vistió al doctor Astudillo junto con el escultor Enrique Carvajal, no sé si ustedes lo conozcan, conocido en esta área de la cultura como Sebastián. Y también se recibió esta condecoración el cineasta Santiago García Galván. En el marco de estos actos conmemorativos del 50 aniversario de la universidad, se reconocía a nivel nacional ya la trayectoria de esta universidad, y no solamente a nivel nacional, sino también de forma internacional. Y es por ello que se desarrolló la sesión de la embestidura, encabezada por el rector Rubén Ángel Márquez y Salas, donde la institución ingresó a Astudillo, Carvajal y García con el grado de doctores. Luego de que por unanimidad, el 6 de octubre del año pasado, del 2017, los integrantes de la junta aprobaron el ingreso de los nuevos doctorantes, el pasado viernes, pues bueno, ya tuvo lugar esta ceremonia otorgando el reconocimiento. En el evento se leyó la sembranza de cada uno de ellos y se les colocó el tradicional birrete laureado, de parte del cuerpo colegiado, recibieron los guantes blancos, que representan la pureza de las sesiones, como el libro de la ley. Se les entregó también la Biblia, por ser el icono de la fe de la mayoría de los integrantes de la junta, y la medalla, símbolo del premio que recibieron, y a la que el rector les invitó a llevarla en el corazón y portarla con orgullo y honor. Además, se les colocó también el PIN del 50 aniversario como miembros de este claustro doctoral. Es importante dar a conocer que luego de agradecer, pues bueno, el doctor Astudillo, la distinción por parte de la Universidad del Instituto Cultural, le decía yo, de este llamado al Instituto Cultural Americano, el doctor Astudillo, quien actualmente funge como investigador en el campo de la oncología molecular y genómica personalizada, reconoció que gracias a los conocimientos adquiridos, tanto en México como egresado de la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, como en el extranjero, es que ha podido contribuir a salvar la vida de muchos, muchos pacientes mexicanos. Y bueno, también es importante reconocer que no solamente sus actividades se centran en nuestro país, sino que también de otras partes del mundo. Ahí podemos ver en pantalla, usted puede ver un poquito de esta ceremonia, esta ceremonia que pues bueno, también es importante dar a conocer que no solamente se centran sus actividades entre los mexicanos, sino que más allá de nuestras fronteras. Y es que estos premios se hacen merecedores de diversos premios y reconocimientos a niveles, pues ya de clase mundial, como el premio al mejor trabajo en oncología, en la modalidad póster del Congreso de la ESMO en Viena, Austria, allá en el 2004. También Astudillo de la Vega agradeció los valores y fortaleza de la familia, ahí presentes, sus padres, hermanos y su compañera de vida, la doctora Erika Ruiz, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología del INCAN. Y le recuerdo que la doctora Erika Ruiz, cabe la pena, vale la pena destacar su labor también dentro de esta institución del INCAN y bueno, ella es una de las mejores oncólogas en materia de cáncer colorectal. Platicaremos más adelante con ellos sobre este tema. Así es que bien por el doctor Astudillo, a quien le mando un beso y todo mi reconocimiento y por supuesto, gracias por su labor tan altruista. Vamos a pausa, la primera, Impulso Saludable. Regresamos, tengo mucho más para usted, ya los invitados aquí con nosotros. Pausa, vengo. Regresamos, tengo mucho más para usted, ya los invitados aquí con nosotros. Regresamos, tengo mucho más para usted, ya los invitados aquí con nosotros. Tres minutos, dieciséis horas, treinta y tres minutos. Les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de www.radiotv.mx. ¿Ven que de repente me muevo así? Bueno, es que abajo de esta mesa, ya lo experimentó. Gisela, hay algo, una, no sé, es algo que tiene que ver con la tecnología, los cables, no sé, pero siempre nos raspa y ataca y bueno, lo bueno es que no juego hincada, sino tendría las rodillas muy dañadas. Y ya se encuentran conmigo tres invitados a quienes quiero, aprecio, tengo la fortuna de conocer y he aprendido mucho de ellos. Siempre que tengo la oportunidad de platicar con ellos, me gusta su visión, que no son tendenciosos, que no culpan a ningún tipo de industria de la responsabilidad que tiene en gran parte el ciudadano como tal, pero yo creo que es 50-50, aparte el sector salud y el ambiente obesogénico en el que vivimos, pero yo siempre voy a decir que el otro 50%, si no el 60, es la decisión del mexicano. Y no creo que seamos, como nos hacen creer de pronto que las etiquetas, pues bueno, están manipuladas y son tan complejas de entender que pues hacen que el mexicano tome decisiones equivocadas. Y yo creo que está bien descrito, si no entiendes la etiqueta, entonces nada más piensa cuánta cantidad de sal le quieres ingresar todos los días a tu organismo y cuánta cantidad de azúcar y cuánto desgaste haces al respecto, es decir, cuánto ejercicio, cuántas frutas y verduras, vayamos nosotros también siendo responsables de nuestra salud y no culpemos nada más a todo el ambiente obesogénico porque pues de pronto pudiéramos aprender a tomar las decisiones adecuadas. Y dicho lo anterior, se llevó hace dos semanas el congreso de cada año de la Federación Mexicana de la Diabetes, si se encuentra conmigo, Gisela Ayala, aquí está de mi lado izquierdo, derecho de ustedes, así hago. Y entonces, pues bueno, nos van a platicar sobre todo lo que se dio a conocer en estos tres días de trabajo en el World Trade Center por primera vez en Ciudad de México, por primera vez en Ciudad de México, y también de mi lado derecho, el izquierdo de ustedes se encuentra conmigo, primero las mujeres, Mónica Hurtado y también el doctor Rafael Álvarez Cordero de Yo... De Quiero Saber Salud. De Quiero Saber Salud. Yo le iba a poner, yo quiero saber salud, pero... También personalizarlo, es muy bueno también. Y bueno, todos ellos en conjunto nos van a platicar sobre los beneficios siempre que se hacen congresos de esta índole, uno de pronto pensaría, bueno, cuál es el beneficio para la ciudadanía, qué nuevas tendencias se conocen y cuál es el aprendizaje que se queda ahí para los médicos y para los que llegamos a asistir a estos eventos justamente para ponerlo en práctica. Y me gustaría, chicas, si me lo permiten, iniciando con el doctor Rafael Álvarez Condé Cordero, ahora como las mujeres somos montón, entonces le voy a dar primero la palabra a usted, Doc. Cuéntenos, por favor. En defensa de mi grupo. ¿Qué pensó usted cuando la Federación Mexicana de la Diabetes le hizo la invitación a participar de este congreso? ¿Y qué fue el resumen que usted daría desde su perspectiva? Bueno, a todos los que estamos interesados en la salud de nuestros compatriotos mexicanos, nos interesa saber que haya organizaciones exitosas. Claro. Y sabiendo la importancia que tiene la diabetes, lo que ha hecho durante los últimos 30 años la Federación de Diabetes es verdaderamente ejemplar y digno de elogio y de imitarlo. Claro. Ha logrado poco a poco convencer a la población de que la diabetes es un asunto que lo puede resolver el paciente junto con el apoyo de un especialista en salud, de un orientador en diabetes, de un nutriólogo, de un experto en actividad física. El asunto de la diabetes no es una enfermedad en donde estoy perdido y ya no voy a tener nada que hacer. Claro. Yo lo he insistido muchas veces que hay que recordar que hace 100 años no había nada para la diabetes. Todos se morían. Y ahora tenemos todo para la diabetes. Claro. Hay orientación alimentaria, hay ejercicio físico, hay medicamentos, hay orientaciones. Y qué bueno que la Federación ha hecho cada año un congreso que ha ido creciendo cada vez más y más y que tiene la maravillosa decisión de apelar a los profesionales de salud y a los pacientes y sus familiares. Y eso es toda la diferencia porque no se trata de que estamos en una torre de marfil los médicos diciendo las maravillas de la diabetes o que estamos todos humildes del otro lado sufriendo la enfermedad. Estamos los dos enfrentando un problema y lo podemos resolver. Por eso me gustó. Mi querida Gisela, ya tantos años en esta labor, en esta lucha continua. Y digo lucha porque no es una labor sencilla, es muy complicado poder primero generar este quórum y después empoderar con información al paciente y luego que el paciente entienda. Y ya después que lleve a cabo la puesta en práctica de todo esto. ¿Qué les deja, qué los motiva a hacer cada año este congreso, querida? Muchas gracias Liliana. Aquí el tema era, justo como lo decía el doctor, llegar a 30 congresos en los que desde nuestra fundación la señora María Levy de Monterrey que ella nos fundó, nos creó para llenar el vacío que queda entre la salida, que recibes un diagnóstico en un hospital o en una clínica o recibes una indicación médica y llegas a tu casa pensando o ya sea en la noticia de que vives con diabetes o en algún cambio en el comportamiento que tienes que aplicar ya sea con insulina o con pastillas, con ejercicio, con cambio en tu alimentación. Entonces, es como un camino solo y la verdad es que no debería ser así. Entonces, las personas que vivimos con diabetes, desde hace 30 años en varias ciudades del país contamos con asociaciones mexicanas de diabetes que primero te acompañan, que eso es como muy importante y segundo te explican, como bien decías, entenderlo, digerirlo y después llevarlo a la práctica porque al final del día, algo que se hablaba mucho en el Congreso, es que hay una diferencia sustancial entre una población informada, que es lo que vivimos hoy, tenemos población que 8 de cada 10 saben que el consumo excesivo de azúcar, que el consumo excesivo de sal, el consumo excesivo de grasas tiene efectos sobre tu salud que no son agradables, pero lo seguimos haciendo, lo sabemos pero no lo hacemos. Entonces, la federación y sus asociaciones lo que se proponen es, con este tipo de eventos, lo decía el doctor, convencer, convencer pero también convencer de que lo debes hacer mostrando todas las opciones con las que las puedes hacer. Dar herramientas, pero también dar herramientas a la nutrióloga, que llegan las nutriólogas y nos dicen que es todo un tema, convencer a la paciente de que comer todos los días una torta de tamal no es como lo más adecuado, que es muy rico pero no puede ser lo más adecuado. Entonces, queremos que los profesionales de la salud también se sientan acompañados por la federación y sus asociaciones y a los dos grupos, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, etcétera, tanto como a familiares y personas con diabetes, ofrecerles herramientas que nosotros sabemos porque lo hemos vivido, funcionan y que también nosotros queremos compartir con ellos en un ambiente de camaradería, porque creo que lo que pasó en el Congreso es que siempre hay como se encuentra gente de Monterrey, se encuentra con la de Acapulco que se vieron el año pasado, se hace como un ambiente muy padre, los nutriólogos de todo el país se encuentran, los médicos platican de las enseñanzas y experiencias de todo el año y creo que además de mucha educación también hay mucha camaradería porque decía el doctor, los que estamos aquí somos los que nos interesa la diabetes y así son los congresos de la federación. Ahora voy contigo mi querida Moni, que ya, bueno, ¿cuántas veces has venido? Ya varias, ya varias, yo ya formo parte de tu inventario, Lidiana. Tienes trajita. Tienes trajita y abejita. Oye mi querida Moni, y yo siempre me gusta mucho la forma en la que tú tienes de aportar a este asunto de la salud porque cuando siempre hablamos de dieta, malentendido, pensamos en igual a restricciones y lo que sigue es igual aportar una báscula en la cartera, en la bolsa, en el portafolio, junto a la computadora y eso es incompatible con el día a día y con la vida. Y la realidad es que tú eres muy práctica, nos das consejos de mucha utilidad y mucho valor nutricional, que es lo que necesitamos, pero también la otra parte, mi Moni, que no satanizas y que no hablas de que, como decía mi querida, este, Gisela, que no, no se vale decir nunca jamás en tu vida vas a poder comerte una guajolota muy mexicana para la gente que nos ve y nos escucha en otros países, es un tamal, es masa con carne y chilito en un bolillo, que es un alimento hipercalórico, pero no quiere decir que jamás en la vida te lo vas a poder comer, o una bebida azucarada. Así es. Fíjate que la experiencia que yo tengo en las charlas que se han llevado a cabo en los congresos de la Federación Mexicana de Diabetes son muy buenas porque justamente les presento a los pacientes de una manera muy sencilla, muy práctica y además cotidiana, el cómo pueden ir ellos haciendo sus combinaciones saludables, incluyendo obviamente todos los alimentos, sin tener que privarnos al 100% de cada uno de ellos, pero siempre la sentencia es, si tu control está adecuado, podemos incluir cierto tipo de alimentos, claro que se valen, y esto en todas las etapas de la vida. Entonces, ahora a mí este congreso, como bien lo comenta Gis, bueno, pues me ayudó y además me gustó ver que justamente se incluyen más profesionales de la salud cada día, o sea, en mi plática que era educativo, que era para pacientes, encontré muchas nutriólogas, ¿no?, y muchos médicos, y eso es bien importante porque yo creo que ya estamos dejando a un lado esta parte de ser experto y quedarme yo detrás del escritorio y recetarte y vete a la nutrióloga, no, sino también como médicos están interesando en la alimentación porque nos estamos dando cuenta que el empoderamiento del paciente es lo que te va a llevar a tener una adherencia adecuada y un éxito en el tratamiento, entonces, qué bueno que se dan como este tipo de encuentros y qué bueno, pues sí, ¿no?, tratamos de que sea de manera divertida, sencilla, y entonces, bueno, también tuvimos la oportunidad de participar con un stand de Quiero Saber Salud, en el cual de pronto nos decían, bueno, pero ¿y qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Qué crees? Nada más dimos tips saludables, dimos información, y la gente es lo que quiere, ¿no?, o sea, se acercaban a nosotros, a nuestro stand, y nos decían, oye, ¿tienes una postal con el tip que dijiste en la plática? Y le decíamos, claro que sí tenemos, ¿no?, y así como esto, los invitamos a las redes sociales, que hoy justamente, incluso fue una charla que estuvo en el panel Gisela, ¿quién es el responsable de dar información al paciente? Pues todos, o sea, desde las redes sociales, pero saber que esta información tiene que ser primero bien estudiada, dada por un experto, y obviamente bien direccionada, ¿no?, porque pues en las redes encontramos de todo, Liliana, y bueno, el paciente está necesitado de esta información, entonces, creo que hoy vamos logrando muchas cosas, teniendo al paciente cautivo, teniendo al profesional de la salud también interesado, y además comprometido con esta parte de actualizarte día con día, porque siempre salen cosas nuevas, incluso hasta una estrategia diferente de decir un plan de alimentación, cómo puedes incluir, saber que no hay alimentos buenos ni malos, y que todos pueden formar parte del tratamiento del paciente, ¿no? El tiempo es crudo en este programa, pero me gustaría que cada uno me platicara finalmente con qué se queda de este taller, cuál sería la reflexión para el público, porque también mencionas algo muy importante, no solamente los pacientes deben de estar empoderados, también todo el entorno, que somos todos, ¿no?, porque de pronto pudiéramos no ser pacientes, pero sí amigos o familiares de un paciente, pero también algo muy complicado, y que hay que reconocer es que de pronto no todos los médicos están familiarizados, entonces, y luego estos famosos coach que quieren con jugos, tú me decías, ¿no?, las frutas no se beben, claro, se mastican, se muerden. Entonces, con estos coach, yo los respeto, pero investiguen y estudien unos años más para que puedan tener esta habilidad de poderle decir a la gente, porque pues es muy sencillo decir, mezcla la papaya con la berenjena y resulta que si eres alérgico a alguna de las dos, ni Dios Padre, ¿no?, entonces mejor. Y a ti, Gisela, pues también que nos comentaras de qué viene el segundo congreso, el siguiente congreso, ¿ya no será en Ciudad de México? No, cada año vamos cambiando de ciudades, previo al congreso tenemos una reunión de nuestras asociaciones afiliadas, es una asamblea general, y ahí se toman muchas decisiones, este año cambiamos consejos, nuestros voluntarios que están como consejo directivo se ratificaron algunos y otros cambiaron por los próximos dos años, y en esa asamblea también se decide cuál es la siguiente sede. El tema seguramente va a ser familia y diabetes, que es el tema del Día Mundial de la Diabetes 2018, ya nos lo adelantó la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, familia y diabetes será también el tema del congreso que vamos a realizar en 2019, y bueno, nuevamente, es el congreso la actividad estrella de la federación, pero tenemos asociaciones trabajando todo el año, ahorita nos empezamos a preparar para los campamentos de verano para niños y adolescentes con diabetes, y empezar a prepararnos también para el Día Mundial, pero estamos trabajando todo el año. Doctor. Pues yo me quedaría con tres cosas, primero, la alegría de haber estado en este congreso, que como tú estás diciendo, reúne, y debería ser cada vez más, al paciente con el médico. Claro. Los médicos nos tenemos que bajar del pedestal, y tristemente, así como dice Mónica, que hay muy buenas nutrientes a las perayotas que comienzan a usar las matemáticas como la solución de sus problemas, así hay médicos que son muy cuadrados, y le dicen al señor, ¿sabe qué? Nunca más una disertada, nunca más esto, nunca va a poder eso. Y eso es deprimente para el paciente. Espantado. Sí. Y nunca regresa. Entonces, temer que, lo que me gustó en la reunión, es la manera de como nos pudimos intercomunicar con especialistas, pero con nutriólogos, pero con educadores en diabetes, pero con pacientes, pero con familias. Entonces, cuando el próximo congreso se va a hablar de la familia, tenemos que insistir eso, porque el problema de diabetes es un problema familiar. Claro. Afecta directamente al paciente, evidentemente, pero afecta a los demás. En su forma de vida, en su forma de vivir. Y entonces, por eso, Quiero Saber Salud, insiste, contestando la pregunta tuya, ¿qué es lo que necesitamos? Estar informados, pero además estar convencidos de lo que saben. Porque la sola información no es suficiente. Entonces, el programa Quiero Saber Salud, tanto para diabetes como para otras enfermedades, es lo único que hace. Es una plataforma, quiere saber, pregunta. Claro. El que pregunta no se equivoca, y tenemos la posibilidad de estar informando. ¿Y querida Mori? Pues a mí nada me gustaría leerles esta sentencia que hicimos en una de las postales, que dice así, para controlar cualquier tipo de enfermedad necesitas voluntad, amor propio, alimentación correcta, actividad física, pero sobre todo mucha actitud. Creo que eso es lo que necesitamos para manejar cualquier tipo de enfermedad que podamos tener, e incluso para mantener la salud necesitamos actitud positiva, Liliana. Exacto. Pues ahí la voz de estos tres expertos en esta tarde de miércoles 4 de abril de 2018. Pues ya la conocen, Gisela Ayala, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de la Diabetes. El doctor Rafael Álvarez Cordero. Gracias, Doc. Como siempre es un placer. Y mi querida Mónica Hurtado, gracias corazón. Muchas gracias. Síganos en las redes, Quiero Saber Salud. Facebook. Y tú, ¿cómo eres? www.fmdiabetes.org, videos, consejos, recetas y muchas ligas con Quiero Saber Salud. Ahí lo tienen ustedes. 4 de la tarde con 50 minutos. Tenemos por ahí todavía unos 20 minutos porque entramos retrasados y vamos a platicar con un experto regresando del corte del autismo, esta enfermedad tan compleja. Corte y vuelvo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Radio TV punto MX. Doví que tú sopas no se escuchas. Gracias por ver el video. 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 ¿Esto quiere decir que en el momento de la gestación hubo alguna equivocación en la información que se estaba transfiriendo o qué pasó ahí, doctora? No, realmente hay muchas teorías. Todavía no se tiene como una causa exacta, determinada. Hay muchas teorías de propuesta, pero en realidad una etiología causal, como decir el virus de la infancia te va a dar influencia, no existe algo así asociado. Se encuentran algunos factores predisponentes, como haber tenido algún antecedente de asfixia, algún problema durante el embarazo. En este aspecto, a veces algunas lesiones a nivel de estructural, es decir, que el cerebrito tuviera algo malformativo, pero no necesariamente existe algo causal específico, como esto es lo que va a dar o generar trazo en espectroquicia. De hecho, podemos tener estudios totalmente normales, embarazos perfectamente normales, bien cuidados, bien controlados, y eso no necesariamente significa que no vayamos a tener algo así. Es por eso que no existe una causa identificada directa. Claro. Y entonces, por ejemplo, en estos tamices neonatales, el tradicional y el ampliado, ¿pudiera por ahí identificarse o no es posible todavía? No, no, no. Estos totalmente son para enfermedades muy específicas. Habitualmente son cinco tipos de enfermedades y que tienen que ver más con causas metabólicas y solamente hay síntomas que pudieran ser diagnósticos diferenciales, es decir, que se puedan confundir. Por ejemplo, a veces niños que no escuchan bien, que tengan hipoacusia, puede ser que por eso no fijen la mirada, que por eso no tengan una buena interacción en el lenguaje. Sin embargo, es un diagnóstico diferencial, no necesariamente que sea la causa. Y los tamices metabólicos ampliados que tenemos realmente son para descartar otro tipo de enfermedades. Se intenta hacer algún tamiz genético como algunas causas para identificarlo, pero tampoco es que exista algo, nuevamente, que siempre que tenga esta alteración genética sea la misma para presentar otra zona de espectro autista. Muy bien. Le recuerdo al auditorio que estamos platicando sobre el autismo, esta enfermedad que ya nos decía la doctora Rosa Huerta, que es un trastorno del neurodesarrollo. Doctora, cuando la mujer está embarazada, es muy común que los médicos le digan que lo ideal hubiera sido que tomara ácido fólico previo al embarazo y luego los tres primeros meses del embarazo. ¿Esto de alguna manera pudiera también contribuir de manera positiva para evitar este tipo de trastornos? Bueno, pues dado que no tenemos como alguna causa directa, pero sí sabemos factores como predisponentes, si siempre es importante para evitar alteraciones en la formación del cerebrito, pues si genera ácido fólico en ingesta tres meses previos mínimo antes del embarazo, es decir, tiene que ser embarazos planeados para poder tener justamente el ácido fólico en ingesta tres meses antes y el primer trimestre, sobre todo las primeras ocho semanas, indispensable mantenerlo, pero eso como una norma para un buen control prenatal. Muy bien. Ahora bien, doctora, este trastorno del autismo, ¿se divide en diferentes tipos de trastornos o de acuerdo a las severidades su clasificación? Bueno, anteriormente en la clasificación que les mencionaba de este padecimiento, anteriormente se clasificaba en diferentes tipos, entre ellos se encontraba Asperger, síndrome de Rett, y hoy totalmente ya solamente se nombra como un trastorno del espectro autista, donde Asperger como tal ya no existe dentro de esta clasificación en cuanto a nombrarse así, sino es como una funcionalidad distinta, como es una severidad más importante dependiendo justamente de la funcionalidad, es decir, la funcionalidad basada en su independencia y capacidad de realizar sus actividades por sí mismo, y el síndrome de Rett como tal ya no se encuentra dentro de lo que sería el trastorno del espectro autista. Muy bien. Ahora bien, doctora, ¿este trastorno tiene alguna particular afinidad por el sexo femenino o por el masculino o es indistinto? Depende como la frecuencia de la tecnología puede ser indistinta, lo que sí es algo muy metero dentro de los síntomas que merece la pena mencionar, es la parte de la sensibilidad que puede ser una sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales, es decir, puede ser mucho estar viendo las luces, o que a lo mejor sonidos como puede ser un clasun, el poder caerse una taza, realmente es algo que a lo mejor a nosotros no nos afecte mucho y para ellos sí, su extensibilidad a muchos estímulos, a su integración sensorial está a veces muy sensible y eso hace pues que puedan perder el control más fácilmente porque el estímulo lo perciben distinto a como lo percibimos nosotros a lo mejor. Ahora bien, ¿existen síntomas de alerta que pudieran llamar la atención de los papás, de los cuidadores, de las mises, de las maestras en la escuela, como para poder sospechar que algo no está bien con el pequeño y acudir de inmediato a un diagnóstico oportuno? Sí, sobre todo entre más temprano se haga el diagnóstico es mucho mejor, a veces me parece que tenemos mucho miedo de cómo se le pongan nombre a las cosas, pero realmente entre más temprano es mucho mejor porque la terapia puede hacer un mejor efecto para intentar hacer una persona independiente y eso es entre más chicos se detecte. Por ejemplo, pueden ser niños que no fijan la mirada, que uno les llama y parece que no le hacen caso, niños que están jugando con otros pequeñitos pero en realidad no están con ellos, o sea, ellos prefieren estar aparte, solos, aislados, no buscan integrarse con ellos, no buscan participar en los juegos. Eso es muy distinto a alguien que, por ejemplo, tiene un problema de lenguaje, intenta buscar a los otros niños para integrarse, para jugar y a lo mejor su limitante es la parte de comunicación verbal, sin embargo, en un niño que parece tras una especulación, independientemente de que la comunicación verbal pueda o no emitirla, porque algunos pueden emitir lenguaje y otros no, realmente no tienen este interés de integrarse, de buscar a los niños para jugar, para tener esta reciprocidad social, sino ellos prefieren estar a lo mejor en el mismo espacio físico, pero jugando aparte con algún cochecito, tenerlo alineado, acomodarlo por colores, y eso se vuelve algo importante además de lo mencionado de la sensibilidad y de que suelen no señalar y llevar de la mano a los papás para obtener lo que ellos requieren. Doctora, ¿y hay alguna forma alternativa de tratamiento? ¿Existen este tipo de opciones para estos niños? ¿Y cuál es el beneficio? La terapia, más que algo en cuanto a farmacológico necesariamente, lo farmacológico se vuelve en general una necesidad, si son niños que no son fáciles de controlar, que puedan de momento estar muy ansiosos, muy nerviosos, o niños que puedan tener además de tracción espectrootista, a lo mejor una epilepsia, y entonces es necesario dar algún medicamento para controlar esto. Sin embargo, las terapias principalmente van dirigidas a mejorar esta integración sensorial, es decir, que si se escuchan un sonido que los irrita mucho, lo puedan tolerar, las luces, y sobre todo para que eso les permite estar más funcionalmente en el mismo espacio físico que otros niños, y también dirigidos a mejorar su parte de reciprocidad social y de tener una intención comunicativa. Por eso es muy importante que sea temprano, entre más temprano sea, suele tener un mejor resultado. Por ejemplo, si son muy chiquitos pueden usarse algo que se llama método VENDER, que justamente es la manera de interactuar con el niño, con lo que en ese momento le llama la atención, porque suelen tener intereses restringidos. Eso quiere decir que a lo mejor, oye, le gustan mucho los dinosaurios, y siempre va a hablar de dinosaurios y no va a mover de ese tema de dinosaurios. Entonces eso dificulta el que pueda interactuar con otros niños, porque aunque ellos quieran jugar con ellos, pues va a llegar un momento en que el dinosaurio no tiene que ser el tema principal de atención. Entonces método VENDER y algunas, generalmente son terapias de simulación múltiple, sobre todo para hacer una calidad de vida mucho mejor para ellos, y poder estar integrados a nuestra sociedad de una manera adecuada e independiente. Ahora, doctora, usted cuando menciona esto de integrarlos a la sociedad, ¿significa que este tipo de pequeñitos o pequeñitas no van a poder asistir a una escuela tradicional? ¿Tienen que ir a una escuela especial o sí pueden? No, lo ideal es que vayan... Sí, no, lo ideal es que tengan una escuela regular, no que estén en un espacio distinto, porque si justo lo que buscamos es la parte de integración social que no tienen determinada desde el inicio, pues va a ser mucho más difícil obtenerla si no están dentro de una escuela regular. El problema es muchas veces la aceptación de las escuelas regulares de las personas que padecen un trastorno de espectro autista, lo cual es una lucha constante porque finalmente es algo necesario para ellos. Y va a variar mucho también de la funcionalidad que pueda tener y de la severidad del espectro dentro de los niños. Claro. Ahora bien, doctora, cuéntame un poquito de la numeralia, las cifras en México. De pronto sé que, pues bueno, somos un país en donde no se le ha dado la importancia que debiera a la realización de estadísticas, de numeralia que pueden ayudar a generar mejor tipo de tratamientos e inclusive estas guías médicas. Pero con base a la experiencia que usted tiene y dentro de una institución como es el Hospital General de México, que es un hospital pues en donde llegan pacientes de cualquier parte del país, ¿cuáles son los números que se conocen, doctora? Pues en realidad es justo como parte de la problemática que estamos ahora abordando porque a veces los niños no alcanzan a llegar con nosotros. Eso quiere decir que en algún momento o los papás se quedan a veces solamente en terapias y no van directamente a veces con neurología o con paedosiquiatría. Tardan mucho en llegar al diagnóstico, al centro adecuado y de ahí la importancia de su difusión porque justamente eso hace que uno no tenemos como estadísticas francas en cuanto a nivel nacional de lo que pueda existir. Es algo que lo vemos mucho nosotros porque vemos a lo mejor llegan por otra enfermedad como podría ser epilepsia y los papás llegan por la presencia de crisis y donde asocian que las conductas que puedan tener es por las crisis que están teniendo cuando independientemente de eso tienen trastorno al espectro autista. Entonces a veces puede ser que los niños lleguen con nosotros por un padecimiento distinto y ahí es cuando nosotros podamos integrar el diagnóstico. Entonces se vuelve muy importante donde el poco de atención, que es el primer nivel, medicina general o en pediatría, tenemos que tener como un buen tamizaje para tener datos de sospecha importantes y hacer la referencia oportuna a la subespecialidad ya sea de paedosiquiatría o de neurología pediátrica. Finalmente, doctora, ¿cuál sería esta recomendación? ¿Qué le diría usted a todas las personas? Que pues finalmente, si no tenemos en mi caso aún hijos, pues bueno, tenemos sobrinos y si no tenemos amigos y siempre estamos en el constante aporte y conocimiento de nuevas personas y de pronto a lo mejor pudiéramos orientar a alguien. ¿Qué sería esta reflexión que usted nos dejaría, doctora? Yo creo que todos tenemos que ser cada día más tolerantes y empáticos y entender que realmente no son condiciones. Me parece que algunos pueden ser muy afortunados y estar totalmente con todas sus habilidades al 100%, pero es muy desafortunado que cuando alguien no se encuentra con estas condiciones, nosotros lejos de ser un apoyo podamos tender a rechazar o no intentar entender o ser empáticos con ello. Creo que lo más importante es hacer que los familiares o los niños que padecen de un trastorno hospitalista no se sientan solos porque me parece que lo primero que veo cuando hago un diagnóstico de trastorno hospitalista es sentirse solos ante un problema que no hay ni las condiciones necesariamente óptimas para poder abordarlo porque ni siquiera a nivel de investigación hay algo a nivel de modificación real. Es realmente muchísimas terapias y a veces es una inversión económica y de desgaste emocional impresionante. Me parece que ver a alguien así, lejos de tender a rechazarlo, no superar en la escuela, de no poder verlo en el metro distinto, en el transporte público, debería de ser una persona a la que le brindáramos todo nuestro apoyo, tanto al niño como a los familiares que tienen que vivir con ellos. Claro, y no estigmatizarlos, ¿no? Exactamente. Doctora, un dato más, regálame esta información. Los pequeños que tienen este trastorno, ¿se conoce si llegan a concluir una carrera universitaria y después adquieren una profesión laboral y están trabajando y llegan a tener una familia, hijos? Porque al final del tiempo entiendo que pues hay que otorgarles todas las herramientas que existan para poder llevar, encauzar al pequeño, a la pequeña a tener una vida tan parecida como si no tuviera autismo, ¿no? Sí, pues al igual que niños que tienen algunos otros trastornos del desarrollo donde las habilidades no son las mismas, va a depender mucho de la funcionalidad y respuesta a las terapias. Es decir, el pronóstico puede ser muy variado de distintas condiciones. Por ejemplo, yo puedo tener un nene que me acaban de hacer el de una ejecutación espectrotista y no tener los recursos económicos para que el niño reciba las terapias que quizá pudieran ofrecerle una mejora en su calidad de vida. Entonces, eso puede hacer que sea un niño que va a ser totalmente dependiente de mí y que entonces no pueda tener esta circunstancia. Y por otro lado, el niño que sí pueda tener las opciones terapéuticas y aún así no pueda tener las mejoras que nosotros queremos. Es decir, no hay algo absoluto y va a estar muy en función de la severidad del padecimiento. Por otro lado, quien tiene una severidad leve de alguna manera, sí puede lograr concluir de alguna manera una profesión y tener una vida totalmente autónoma. Claro. Doctora, ¿y el médico experto son ustedes los neurólogos pediatras o también los paedosiquiatras? Ambos, tanto neurología pediátrica como paedosiquiatra. Muy bien, doctora. ¿Con qué le gustaría dejarnos el día de hoy en esta entrevista? Pues realmente, sobre todo tolerancia y me merece la pena recordar que realmente nosotros tuvimos la suerte quizá de tener unas habilidades distintas, pero creo que hay que aprovecharlas para apoyar a los que no tuvieron las mismas. Me parece que la empatía debe ser algo que nos riza día a día, en cualquier circunstancia, en el hospital, en la calle, en cualquier lugar. Y creo que si todos tuviéramos un poco más de empatía ante estas circunstancias, cada día sería menos pesado, difícil el camino que tienen que iniciar y llevar los niños que padecen trastornos pre-autistas o su familia. Doctora, pues le agradezco mucho. Espero que sea la primera de muchas más entrevistas, que hay muchísimos temas en materia de neurología pediátrica que platicar con usted. Le agradezco. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Hasta luego. Buenita tarde. Muy buenas tardes. Se puede salir la voz de la doctora Rosa Huerta. Le decía yo, neuróloga pediatra, quien nos platicó sobre el autismo. Ella trabaja en el Hospital General de México. Gracias a la doctora. Y con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles. Tengo dos revistas para chiquillos o chiquillas, si alguien de ustedes tiene diabetes del tipo 1. Pues bueno, se pueden llevar estos dos ejemplares que nos dejó la Federación Mexicana de la Diabetes. Entonces, escríbanos en redes sociales, ya sea en las redes sociales de Radio TV o en el Twitter de Arroba Pulso Saludable o mándenme un correíto para que se lleven estos ejemplares. Viene información bastante interesante y para que conozcan un poquito más de cómo se puede hacer este asunto de, pues bueno, de la medición de las calorías y todas estas cosas que tiene que hacer la gente con diabetes. Gracias, gracias como siempre a ustedes por la preferencia en Pulso Saludable. Mañana tenemos una cita en punto de las 4 de la tarde. Soy Liliana Noble Alemán, gracias a mi queridísima Gris. Gracias corazón, como siempre los mejores. Solamente aquí, ¿dónde más? En Radio TV. Esto es Pulso Saludable. Yo, Liliana Noble. Adiós. Gracias. Gracias corazón. Radiotv.mx presentó